Aló Ah, mami, ¿cómo estás? No sé ya qué hora sale Ok, entonces aquí te espero Un besito, bye Por una tonta discusión No vamos a echar todo a perder Todo tiene solución Solo quiero que tú sepas Que yo te amo igual o más que ayer Que por una tontería no voy a dejarte de querer Eh, 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 eh Porque yo sé que tú me amas como yo Y yo te amo como tú Dime que sí, que quieres, baby No me imagino la vida sin ti Que tú me amas como yo Y yo te amo como tú Dime que sí, que quieres, baby No me imagino la vida sin ti Por esta tontería no voy a tirar nuestra relación a la basura Una enfermedad por fuerte que sea Tiene medicina para su cura Si tú me amas a mí Y yo te amo a ti Acércate a mí No hay más que decir Entonces abrázame lentamente, mami Tócame, bésame, bésame, abrázame No perdamos más el tiempo Si nos amamos Porque yo sé que tú me amas como yo Y yo te amo como tú Dime que sí, que quieres, baby No me imagino la vida sin ti Que tú me amas como yo Y yo te amo como tú Y yo te amo como tú Dime que sí, que quieres, baby No me imagino la vida sin ti El silencio se ha tomado nuestra casa Las cosas ya no son como antes Sé muy bien Que no soy un hombre perfecto Pero tengo miedo de perderte, baby Por una tonta discusión No vamos ya todo a perder Todo tiene solución Solo quiero que tú sepas Que yo te amo igual Como más que ayer Que por una tontería No voy a dejarte de querer Porque yo sé Que tú me amas como yo Y yo te amo como tú Dime que sí, que quieres, baby No me imagino la vida sin ti Que tú me amas como yo Y yo te amo como tú Dime que sí, que quieres, baby No me imagino la vida sin ti Dímelo, baby Por una tonta discusión No vamos a tirar lo que construimos En años a la basura De tu servidor Ovenos velleras, baby Escobardi, producer Grisel Versatil The new generation Imperial Music No me imagino la vida sin ti 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 Gracias por ver el video